Canten ¿En verdad gozas si canto? Estoy grabando, te lo juro lo gozaré Uno, dos, tres Oh, here's to you Mother of truth The world is married The world is blue ¡Sigue! Si no me lo sé en verdad no puedo ¡Apúrate, por favor! Canten The world The world is married The world is blue The white for holy purity The blue for strange loyalty La Maria 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 ¿Termino? Aplaudan, por favor Si, falta como que 5 estrofas, pero no importa Gracias Fueron lo mejor, eh Bravo, bravo